Vuelve a polemizar otras esencias de la vida desde el pincel. Complementa su serie más compleja que por varios años se estructuró con piezas centradas en el tema del poder hasta llegar a lo paradigmático. Babel a escala humana representa las aspiraciones y conflictos que genera el alcance más elevado de la espiritualidad a partir de la construcción material. Son obras que pretenden mostrar el paradigma desde la aspiración del ser humano a ese paradigma. De la interpretación también personal a partir de nuestra cultura o nuestra identidad o la manera, nuestra posición política, social, nuestro pensamiento. Porque al final estas son figuras que sobreviven a nivel de pensamiento. Entonces bocetos, obras en proceso y terminadas como la del rinoceronte, muestra en esta reciente obra cuánto trascienden la entrega, la fragilidad y lo eterno, vistas estas perspectivas en múltiples significados. Esa rara cualidad del humano de a partir de la destrucción creer que estamos construyendo y efectivamente a veces estar construyendo algo que no tiene que ser efectivamente positivo. Yo pienso que también esa manera de ver las cosas desde el punto de vista ambiguo, desde el punto de vista extremo o en posiciones extremas también es un elemento que se aborda indudablemente en esta serie. Tratar los desentendimientos en paralelismo con este mundo donde se distancia el diálogo necesario para asumir con equidad los diferentes puntos de vista es el sentido a donde va la serie. El hombre que es lo que indudablemente considero esencial, el hombre en su contexto, en un contexto donde evidentemente tenemos digamos que un rol que puede ir hacia uno u otro sentido, en dependencia de nuestras ambiciones, en dependencia también de nuestros valores. Interesante abordaje al interior de lo espiritual que impacta en las realidades de hoy, una y otra vez vuelve Babel ahora en su cuarta serie con el poder o la fragilidad que exigen estos tiempos. Mayelin del Sol, Notic Sur.